por ustedes. ¡Gracias! 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 Hay una manera nueva mis hermanos de vivir hay una manera nueva de pensar Dios buscando al hombre allá en su reino de paz Dios intentando que el hombre vuelva Lucia, 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 mi hermano en la batalla de Dios Lucia, 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 no quieras seducir un perdedor Lucia, 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 mi hermano en la batalla de Dios Lucia, 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 no quieras seducir un perdedor Ayúdame, 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 señora carnal Ayúdame, 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 señora carnal Lucia, 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 mi hermano en la batalla de Dios Lucia, 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 mi hermano en la batalla de Dios Lucia, 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 no quieras seducir un perdedor Lucia, Lucia, mi hermano en la batalla de Dios Lucia, Lucia, mi hermano en la batalla de Dios ¿Verdad? Vamos.